Yo soy Adán, Adán Gallardo, y soy de Manuel Doblado, Guanajuato. Y le prometo que en cuanto llegue a Sacramento, comunico con ustedes. Cuídense mucho, mi hijo. Cuídense mucho. Que Dios me lo proteja siempre. Sí, hermano. Yo soy Silvia Cano, y es Rutila Cervantes. Venimos de Michoacán. ¿Y hasta dónde van, muchachas? Hasta ahora, bueno. Miren, vayan a esta dirección. Preguntan por la Lola. Es una vieja toda madre. ¿De verdad usted podrá ayudarnos? Por supuesto. Soy la mejor pollera de la frontera. Yo soy Dionisio, y vengo a Choy, Sinaloa. Me dijeron que aquí me podrían ayudar a cruzar Estados Unidos, para llegar con mi tío. De modo que quieres hacer un reportaje de documentados. Pues es lo que dije. ¿Te quieres meter en las entrañas del tráfico de personas? Aquí está, señor. Recién llegadita. Y tienes suerte, hasta Virgencita le sale. ¿Y qué esperabas? ¿Que este trabajo fuera de licenciada estúpida? Lo único que tienes que abrir es las patas a cualquier carron que te pague. A ver, cabrona. ¿Para cuándo tienes nuestra feria? No me mandaron el dinero. ¿Ah, no? ¡Luzana! ¡Déjeme llegar con mi gente al otro lado! ¿Qué onda con el dinero que me debes? Se los juro que no han de tardar en mandarme el dinero. Es cosa de tiempo. No le hagamos al pendejo, mi compa. Nunca te van a mandar la feria. Aquí se paga o se chingan. Nunca me imaginé ver lo que vi anoche. Esas pobres gentes dan más... ...animales. ¡Corre! Hay muchos churingos muy locos que son capaces de todos. Y tú tienes que conseguir más mojados que matar. Lo verdaderamente grave de todo esto es que están metidos saltos en mandos del ejército nacional. No puedes cuidar de eso, porque eso es lo que te pagamos. Y te pagamos buen dinero, ¿ok? ¡Cresce, presos! Tengo que averiguar qué hay detrás de todo esto. Pues no sé si de plano estás loco. Te atiro bien, pendejo.